hoy probaremos unas galletas margarita yo quiero hacer la técnica como probarlas bueno no tiene octódono no tiene nada solamente dice margarita que rica no a ver si puedo probar bueno espero que y por favor suscríbase a mi canal para ver este vídeo vamos a probar qué tal está ahí a a son muy buenas son muy buenas estas galletas son muy ricas voy a poner esto ¡Mmm! ¡Bestado! ¡Oper 12! ¡Increíble! ¡Mmm! 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 sopa rica para galletas martaíntas pero creo que ya casi me atoro por comerme esas galletas y no se olviden suscribirse a mi canal para ver todos mis vídeos y denle un like y una campanita a mí nos vemos hasta el próximo vídeo